Durante los últimos meses las cifras de maltrato animal continúan en aumento. El Escuadrón Anticrueldad del Instituto de Protección Animal durante el último año ha atendido más de 5.278 animales y ha realizado 15.905 visitas para atender estas denuncias de las seis formas de crueldad animal que existen, abandono, negligencia, sobreexplotación, abuso sexual, maltrato físico y emocional. Tener presente que hoy en día los animales son categorizados como seres sintientes y tienen una especial protección. Invitar a la comunidad que tengamos esa responsabilidad con ellos, los protejamos, los cuidemos y que igualmente tengamos esa tenencia responsable. Según la ley 1774 de 2016, el maltrato animal puede conllevar a multas económicas y hasta varios años de cárcel. El caso más reciente es este hombre que golpea a su mascota, un lasi, porque al parecer no le obedecía. Que las personas sean conscientes de que si van a asumir el compromiso de tener un canino o un felino, sea una adopción responsable para toda la vida, porque de ahí parte la tenencia responsable. Otro video que circuló en redes sociales fue el de este hombre en Zipaquirá, que en repetidas ocasiones golpea a este perro hasta causarle una convulsión. La policía recuerda que este también es un delito. Hemos evidenciado muchas, muchas, muchas situaciones que realmente le parten a uno el alma, que uno dice, pero ¿qué le está pasando a las personas? Sin embargo, el maltrato animal no es el único que causa indignación en la ciudadanía. El día viernes en la localidad de Bosa, un pitbull habría salido de paseo con su dueña y atacó a un gato quitándole la vida. Ahí hay dos consecuencias o dos procedimientos. Uno es el policío que hace parte de unos descargos que tiene que acervarse ahí ante el inspector de policía. Allí pues la persona tendrá que dar sus consideraciones porque no tenía bozal este perro de especial cuidado y pues obviamente tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo para reparar el daño. Algunas de las razas de perros que deben usar bozal en Colombia son Doberman, Pitbull y Bullter.